Muy buenas, en el capítulo anterior llegamos a la sala de control de un edificio de la RDA que creíamos vital para el final de esta guerra. Al llegar descubrimos que es una trampa, pero cuando todo parece perdido, Teilan nos entrega unos datos cruciales para salvar Pandora y derrotar a Mercer. Continúo con el capítulo 30 y último de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Sí, era eso lo que había que hacer. Ha llegado la unidad de datos. Anka dice que te la dio Teilan. ¿Qué contenía? ¿Nos servirá? Depende de lo que entiendas por servir. Rinella está en la holomesa viéndola. Está... Deberías hablar con ella. Vale, completada. Una debilidad oculta. Nueva misión. Último asalto. Pero antes... Voy a probar a hacer alguna de las misiones. Esta, por ejemplo. Vale, voy a estar mejor. Rastreando el pasado. Mira, es aquí. Voy a ir aquí. Viendo el nombre de la misión principal, esta va a ser la última misión. O sea, el final del juego estará ahí. No voy a intentar completar todas las misiones que me quedan. Intentaré completar las que pueda. Y cuando llegue ya... La última misión, la mi... El último asalto, que creo que es la última... El último episodio del juego. Ahí se acaba. El último asalto, que es el último asalto. ¿De qué irá hasta ahí? ¡No! ¡Qué alegría verte, tormenta! Esta es la... No, esto está en la superficie. Buena captura. La RDA luchó con alguien aquí. O con algo. Hubo muchas bajas. Vale. Busca indicios de la cazadora Kame Tire en el campo de batalla. Ahí hay flechas. Aquí tenemos... Una amp. Destruida. La derribaron desde lejos. Vale. La armadura. Igual tiene relación con... Puede que tenga relación con las flechas. ¿Qué hacían aquí? Llega un cazador Nabi, ataca a la RDA y se carga una amp. Hay más. Aquí hay algo. Me pregunto si... Huellas irregulares de animales. No lo más. No lo más. Aquí hay algo. A ver. ¿Dónde van las huellas? ¿Dónde van? Ahí se sale. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Y por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¿Dónde van? ¿Dónde van? No veo nada. ¿Dónde van? ¿Dónde van? No veo nada. Están las huellas ahí. No hay nada más. 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 La RDA daba caza a mutilados y los atacó un cazador Navi, muy hábil. Acabó con ellos, Amp incluida. Los mutilados huyeron. La Amp tenía fugas. Hay un rastro. Vale, sigue el olor de aceite de Amp. El rastro empieza en la roca de los nietos. Vale, yo creo que esto, como siempre, es mejor ir volando. Vale, es a esta la que estoy buscando. Habla con Sané, la cazadora que me tire. Está sobre un hongo grande al sur del gran pantano pétreo. ¿Sané? La gente del cielo de allí se cruzaron en mi camino. La gente del cielo caza a los silenciados sin motivo y no distinguen a unos de otros. Mi flanco está entre sus presas. Hace años, por poco no me mata una bestia sin Kuru. Llevo buscándola desde entonces. Nadie me quitará esa presa. Puede que haya más gente del cielo por la zona. ¿Me dejarías ayudarte? De acuerdo. Vi a varios en las cercanías del Retiro del Sueño donde flotan las montañas. Cuando acabes nos veremos aquí. La silenciada, una bestia antigua y marcada por la guerra, exiliada de Eigua, por fin recibirá una muerte digna. ¿Encuentra a la patrulla? ¿Eso ya está? No, no. Encuentra a la patrulla de la RDA que caza al norte. Sí, esto es nuevo. Los vieron cerca del campamento del Retiro del Sueño en el Gran Pantano Petreo. Los animales se han estado escondiendo bajo las montañas flotantes al norte del campamento. ¿Montaña flotante? No me digas que las montañas flotantes son estas. Que las llevo buscando ya no sé cuánto tiempo. Lo que pasa es que ahora ya no me acuerdo del por qué. No me acuerdo exactamente qué es lo que estaba buscando. Pero sí sé que estaba buscando las montañas flotantes. Ahora miraré las misiones a ver cuáles. Pero esto me va a indicar dónde están las montañas. Los animales se han estado escondiendo bajo las montañas flotantes al norte del campamento. Entonces, el campamento es el Retiro del Sueño. Cerca del campamento del Retiro del Sueño. ¿Qué campamento es ese? Este. Es este campamento. Los animales se han estado escondiendo bajo las montañas flotantes al norte del campamento. O sea, este es el campamento. Las montañas flotantes serán estas, estas piedras que están flotando aquí. Pero sigue sin... Sigue sin ponerle nombre. Vale, pues las montañas flotantes tienen que ser estas piedras que están flotando aquí. Voy a terminar primero la misión. Voy a hacer un viaje rápido al Retiro del Sueño. Voy a ir a la misión y después ya buscaré que sé que está por esta zona. A ver si aparecen los de... los de las montañas flotantes. 300 metros. Ahí están. No puedo dejar que pasen. Oído, cocina. Iniciando búsqueda. ¿Quién se presenta con una... ¡Diparad! 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 Vale, derrota a la patrulla Eso ya está Únete a la cacería de Sunny Se dirigió al sur del campamento del Retiro del Sueño Del Gran Pantano Petreo Vieron tropas de la RDA Cerca de unas rocas no dejos del extremo del pantano Creo que hago viaje rápido Estoy usando el propulsor de lanza Porque a ver si casualmente Por casualidad aunque sea Puedo hacer el desafío este De derrota a las AMP Impactando solo en los puntos débiles Y el blindaje con el propulsor de lanza A lo mejor con suerte hago esa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cambiar Vínculos rotos Vale, voy a cazar los descastados que estén aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan pocos descastados. Ojalá hubiera otra forma de ayudarlos. Este también es descastado. ¿La misión? A ver. Sí, la misión desapareció. Así que no hace falta ya matar más descastados. ¿Cómo me ve esto? No. ¿Un celo para ocultar lo que no queremos recelar? ¿O un lugar donde tallar nuestros deseos? Mi presa. Mi meta. Ah, tanto empeño para sufrir una muerte indigna a manos de la gente del cielo. Muchas veces apunté con mi arco a esta bestia y muchas veces erré el tiro. Y mis flechas no hierran a no ser que yo se lo permita. Sonará raro, pero aunque casi me mata, no podía dejar de considerarla una víctima. Tanto como yo. ¿Qué cambió? Ahora estabas dispuesta a matarla. Estaba obligada. La gente del cielo, con sus armas horrendas y odio despreocupado, me forzaron. Era una bestia herida, pero aún así deseaba proporcionarle un final digno. Y fallé por mis dudas y mi rechazo a hacer lo que consideraba correcto. Pero se acabó la indolencia. Anufín necesitará mi apoyo más que nunca. Ya es hora de regresar a casa. Te veo, hermano. Descansa. Tu cacería ha terminado. Ahora seré yo quien cace por ambos. Que tu espíritu esté con agua. ¿Ya? Me han dado un tocado. Completada, rastreando el pasado. Me han dado un tocado. De 134 de salud, que es muchísimo peor que la que tengo ahora, de 215. Vale, vamos a ver lo de las montañas flotantes. ¿Qué pasa que vete tú a saber? Creo que era para fabricar algo, ¿no? Creo que era para fabricar algo. A ver, equipo. O... Bueno, ligero, Betana. ¿Vamos a ver esto? Esto. Esto. Esto que dice la corteza de árbol carmesí más rara suele aparecer en las montañas flotantes sobre el corazón enmarañado al noreste del bosque. Ah, pues no, es que no tiene nada que ver. Y si ellos hablan... Claro, es que no es ningún lugar específico. Montaña flotante es cualquier piedra que flote. Entonces, cuando hablan de... A ver, está la corteza de árbol está en las montañas flotantes sobre el corazón enmarañado. Se refiere... Al noreste del bosque doblado. Añado. Eso no lo tengo. Puede que sea por aquí. Pero no veo ninguna piedra flotante. Claro, es que hay zonas que todavía ni he mirado. Pero por lo menos ya sé que lo que llaman montañas flotantes no es el nombre específico de una montaña. Sino cualquier montaña que esté flotando. Cualquiera. Vale, voy a seguir haciendo misiones. A ver. Esta... La de los códigos dice... Averigua para qué sirven los códigos de acceso. Puede que sea de una instalación de la CIOPS al suroeste del almacén Kilo. Almacén Kilo. Vale. Ni siquiera me dice... Ni siquiera me dice dónde está. Ni siquiera me dice si está en las llanuras, en el bosque nublado, en el bosque de Kinglord. Ni idea. Simplemente almacén Kilo. A saber. A ver. A ver. Mira, almacén Kilo. Es este. Este de ahí es el almacén Kilo. Dice que está al suroeste. Puede que sea aquí. Puede que sea aquí. Esto es el sur. Este, pero... ¿Qué hacer por aquí? Voy a ir aquí. ¿Y si esto no es? Creo que no. Creo que nada. Ah, eso no es nada. ¿Qué tú vas a ver dónde? Ahora, es que esto es un bosque. Vete todos a ver. Esas instalaciones podrían estar... Podrían estar escondidas en cualquier sitio. Así que... ¿Lista para pelear? ¿Lista para pelear? No creo que sea aquí, ¿no? Ahí, ahí hay instalaciones. ¡Hala! Ahora estos me atacan a mí. Podría ser aquí. Perfectamente. No, no. Porque este es el almacén Kilo. Vale, vamos a ver. Desde el almacén Kilo... Al suroeste. No. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues a saber... Sin dudas la fresa se percatará. En lugar de eso, fluye como una polimia. Vale, y aquí está el sur, no está el suroeste. También podría ser... No creo. No, no. La estación perenne está al oeste. Así que no puede ser. Al otro lado de las montañas... No lo creo tampoco. Lo comen enseguida, eh. Mira, mira. Los bichos estos van... Nadie está allá. Vale. Se nota que hay algo ahí. ¡Gracias! Vale, pero sí. Aquí yo ya estuve y me acuerdo de esto. Esto es una nave que se estrelló. Ya está. No hay más. No son instalaciones. Aquí tampoco es. Aquí está. Vale, a ver si esas instalaciones están en un claro o algo así y siempre verde, verde desde arriba a lo mejor ahora es que con la niebla también y ya ya y ya ¡Guau! ¿Está bueno, Tormenta? ¡Guau! Ya me iba a ir al norte Estará de rechupete Esto, sí, eso Es el almacén Kilo Y arriba no va a estar, ¿verdad? Arriba hay un... ¿Lo tengo marcado? Sí, lo tengo marcado Hay un... Planea tormenta ahí arriba ¡Hah! No, por ahí no era Bueno, sí Podría ir por ahí Para despejar esas nubes por si acaso Rodeando la montaña Pasando por encima del extractor este Dando la vuelta Y entrando por aquí A ver si está por aquí más o menos ¡Woo! Me han visto, pero ahí parece que no hay nada No hay instalaciones No me vale ¿Eso es el extractor? Vale, hay un petoño Y una espiga campana No creo que me hagan falta ya El retoño seguro que no No me hagan falta ya No, no meехan No, no me hagan falta ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Y ese es el almacén. Vamos a ver. Vamos a ver. No lo voy a encontrar. Es que puede que ni siquiera esté aquí. Puede que... Es claro. Esta gente dice al sureste del almacén Kilo. Puede ser aquí. Puede ser aquí. Puede estar aquí. Puede estar por esta zona. Puede estar en cualquier sitio. 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 Voy a probar otra misión. Ahí, lo del titán que está llorando. Claro, empieza aquí, pero el problema es... Busca indicios de Manwe en lo alto del titán que estaba llorando. Vale, hasta ahí llegué yo. Ah, estoy en un combate, venga ya. ¿En serio? ¿Vas a venir tu a darme la lata ahora? ¿De por qué me atacas si estabas lejos? Estabas tranquilo ahí. ¿Te costan con un combate? ¿Por qué? ¿Tienes combate? Ahora. Ya. 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 vale es aquí busca indicios de un titán llorando supongo y estas semillas manué estuvo aquí dice y aquí está esto ya lo dice pero esta es la parte que no entendí manway fue al este desde el titán que estaba llorando hacia el territorio de las piedras cayentes hacia el este y de las callentes el titán que estaba llorando es este las piedras cayentes en esta zona en la historia del guerrero eludió con sigilo un gigante que no era de este mundo el guerrero se refugió se refugió cerca de la base de un arco sombreado junto a un río vale el único arco que hay junto a un río hacia el este en las piedras cayentes son estos arcos de aquí a mí así no está marcando ya hoy marcado para hacer viaje rápido vale pues esa parte es la que no no logré hacer no 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 Vale, ya estoy Investiga la zona Y busca indicios Sobre el paradero De Manwe Mira, ya, ya No será este No Este es un soldado Lucharon y Alguien los mató ¿Fue una emboscada? Hay que Lo de siempre Encontrar todas las pistas Y enlazarlas ¿Sí? Se encontraron la RDA Y algún NABV Al NABV Le cuesta un poco Disparar Está oxidado ¿Sería Manwe? Falta Otra pista más Aquí Huellas de NABV A juzgar por la distancia Huyó a toda prisa ¿Quién sería? ¿Quién sería? Salido 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 Igual tiene relación con... Una bolsa vieja. Huele al mezcle. ¡Semillas! Manwe siempre las lleva. ¿Dónde está? Un nabby salió huyendo, pero se le cayó esta bolsa de semillas. Son las favoritas de Manwe. Un nabby solitario, quizá Manwe, se topa con la RDA. Ninguno se lo espera. El nabby abate a varios, huye y pierde una bolsa con un aroma inconfundible. El olor es intenso y fácil de rastrear. Vale, otra vez seguir el olor. ¡Seguanta! Sigue el olor de las semillas aromáticas para encontrar a Manwe. Ho, 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 ho! Ahí en esa cueva Habla con Manwé Está en la cueva cerca de la cala sombría Y aquí está ¿Manwé? ¿Estás herido? Estoy bien Solo tengo algún que otro golpe La gente del cielo no esperaba que luchara así Yo tampoco me lo imaginaba ¿Por qué saliste solo? ¿Por la historia de Takahari? Exacto Hizo que me topara con la gente del cielo Y no eran pocos El viejo Manwé les ha dado un buen susto Hasta sacaron uno de sus rifles y crán metálicos Los he traído aquí Porque la zona está repleta de hormigueros Van a sufrir un ataque diferente al de las flechas Aprenderán una buena lección sobre estas tierras Eso sí Antes necesito descansar un poco Tranquilo, Manwé Con esas heridas no puedes enfrentarte a ellos No, joven amigo Yo ya estoy cerca de terminar esta historia Takahari me matará si se entera de que he dejado que vuelvas a jugarte la vida Oh, jojo Ya estoy viendo esa mirada asesina en sus ojos Sí, está bien Pero lucharé contigo en espíritu Considera la colmena un regalo de Eigua a través de mí Vale, encuentra a la patrulla de la RDA que persigue a Manwé Viajaron corriente abajo siguiendo el río del nómada Su aeronave evitó volar cerca de los arcos de la cala sombría Que está aquí Ya Ya una pintura la última pintura vamos a probar la marca es para detrás ahí está y esto a estos son los que me tengo que enfrentar ay 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 ah 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 el granadero está escondido se acabó el granadero me quedan estos tres ahora creo que puedo hacer lo de la pintura creo que es la última espero que sea la última que sea la última ¡Gracias! 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 Venga, que termine ya esto. Ya. ¿Qué mansa corre el agua bajo la majestuosidad de estos pesados arcos que abrazan al bosque? Nos cuesta imaginarla adentrándose en las llanuras y más allá del bosque de Kinglor, narrando... No habla debajo del agua. Esa sensación. Eso lo han hecho bien. Tan increíble de ser acogido por Pandora. La belleza de cada árbol. No hay más. Tú eres para mí. Uno. Había uno más. Vuelve con Manwe. Que está en la misma cueva de antes. Viaje rápido. No, no me deja hacer viaje rápido. Hay una estación de datos aquí. Vuelve con Manwe. Esta sensación tan increíble de ser acogido por Pandora. La belleza de cada árbol, piedra y río quedará para siempre en mi memoria. Los Sarenthu, los otros clanes... Todos deberían apreciar así estas maravillas y transmitir este conocimiento a las generaciones venideras. Sí, completada la de las pinturas. No hay más. Vale, ahora... Aquí hay uno. Arriba. El otro tiene que estar muy lejos porque no lo detecta. Por aquí. Por ahí. Al otro lado del río. Por ahí. Ahí. Ahora sí. Voy a volver. Ya me dejan hacer viaje rápido. Venga. Solo tengo que hablar con ella. Y decir algo ingenuo. ¡Hopar! ¡Hopar! Ahora sí. Venga. 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 Me he ocupado de la gente del cielo. Es seguro volver a casa. Casa. Parece que ha pasado una eternidad. No he vuelto allí desde que se te... desde que se osía paro. Vine aquí esperando la muerte. Pero no he sido más que un cadáver errando sin rumbo. Mucho tiempo. Takari temía que la interpretaras literalmente. Solo era una historia, claro. Pero quería seguir esa historia. Ver si mi destino era la muerte. Partiste en busca de la muerte. Pero sigues de una pieza. Cuando vi la muerte encarnada en la gente del cielo... Deberías haberme visto. Yo también elegí la vida en ese momento. Pero tu adulación no cambia, la verdad. Esta conclusión, esta batalla que has ganado, narrará tu historia, no la mía. Vale, me ha dado un arco corto venenoso. El arco corto venenoso de Manwe. Esto no ha terminado todavía. Arco corto... De 81 de la daño. No me sirve. Ha terminado porque hay que ir... Avisa a Takari de lo ocurrido. Está en el campamento de la Grita del Peñasco. Que está... Aquí. Y este sigue todavía aquí enterrado. Iré a visitar aún. Esta. Manwe ha venido a verme otra vez. Estaba un poco abatido. Pero me agrada su compañía. ¿No te... Habrá pedido otra historia? No. No. Y me parece a mí que ya no le van a servir de mucho mis historias. El guerrero eligió la vida en cuanto descubrió ese camino. Manwe aún no se ha dado cuenta. Pero lo ha sentido. Es mucho más listo de lo que se cree. Hay esperanza para él. Sí. Él piensa que esta historia debes contarla tú, no él. Y se equivoca. Entre los que me tire, hay muchos manwees. Pronto aprenderán a volver a crear sus propias historias. Y yo estoy deseando contarlas. Y las tuyas dan Fienzaren tú. Hasta la próxima. Vale, ahora sí. Completada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 89% Vale, yo creo que la base del final Base de perforación Omega, yo creo que la base De la última misión Va a ser esta que está aquí No veo, estaba buscando Alguna zona de estas marrones Creo que la única que queda es esta Y puede ser Que ya me dé Ese 11% Que me queda Que me queda vale, me queda un puesto de recogida de datos uno que puede estar en cualquier sitio por ejemplo, todas estas nubes podría estar por ahí o podría estar en alguno de los puntos azules que todavía no he visitado hay lugares a ver si hay algún lugar que esté marcado con a ver, con un punto violeta y que no me haya pasado cerca para saber lo que es, a lo mejor es uno de esos puntos si hay, si hay no sé si, mira, por ejemplo, aquí esta parte no he estado esta zona mira, ahí hay un que hay un campamento pero está la vacío, ¿no? no puede haber nadie si está dentro de la niebla no debería haber nadie no veo ninguno de esos círculos violetas los he mirado todos y están todos mirados vale, pues a saber dónde está lo que me queda vale, aquí me quedaba lo de la seta de salvia que no es fácil de encontrar y aquí lo del lo de la instalación de la PsyOps al suroeste del almacén Kilo que tampoco lo encuentro ¿qué más podría ser? vale, voy a probar la de desafío superior la maestría del arco a ver vale, me hacía falta cuerno de cabeza de martillo creo que eso no lo tenía y aquí tengo una seta de salvia de la buena a ver, a ver, a ver voy a probar otra vez tengo una seta de salvia no me la puedo llevar ¿por qué? porque está lleno está lleno para el KAN-EP ingredientes de sobra para el KAN-EP vale, vale pues lo puedo hacer a ver recetas esta no voy a hacer no voy a hacer que me equivoque sí, sí, sí por hacerlas sin problema la talega de alimentos está llena bien, espérate espérate vale, ya tenía una seta yo no lo sabía la tengo la tengo ahora teóricamente la misión la puedo entregar aquí ah, pero había que hacer dos ese es el problema que había que hacer dos sí, ese es el problema por eso no la tenía hecha ya me acuerdo vale, pero tengo una y la puedo entregar KIN vengo a hacer un trueque para SETRAL de los KAM-ETIRE ¿SETRAL? hacía tiempo que no oía su nombre espero que esté bien y también que me traigas KAN-EP tienes suerte estupendo tanto la elaboración como la degustación del KAN-EP me fascinan esto no es una simple bebida cada trago forma parte de algo más grande los que tienen paciencia los que aprecian lo que el KAN-EP intenta expresar superarán esa barrera punzante para descubrir una rica gama de sabores volver a tomarlo es como retomar una conversación con un viejo amigo toma leche de ZAKRU saludos a SETRAL vale falta un KAN-EP de O'HUL vale entonces aquí estamos acostumbrados al cambio deja que venga necesito esto esto de materiales no necesito el alijo hay que saber dónde está aquí el alijo esto es grande eso de fabricación debería estar al lado de la mesa de fabricación normalmente está cerca o también de los fogones pero aquí no ¿puedo acercarme a algún vendedor aquí siempre tendrás un cuenco a ver si tiene setas las setas que necesito esto es el alijo míralo vale para hacer otro necesito néctar de rubigas lucanidas que ya tengo y la seta de salvia que es la que me queda ¿no? ¿verdad? no tengo otra tengo otra que no se marca la gente aquí había vendedores varios como este por ejemplo tú eliges amigo que no tiene nada no tiene nada nada de lo que me interese fue el alto como nuestras cometas los tacos son siempre buenos si decía deberíamos quedarnos más cerca del campamento ¿quieres luchar con ventaja? tampoco Tampoco. Tampoco tiene nada. Mantén la cabeza alta. Dar esto... Lo de las cuevas es que me mata, ¿eh? Lo de que las setas estas estén solo dentro de las cuevas... ¡Uf! ¡Woohoo! ¡Ja! ¡Ja! La polilla está afuera. Vale, a ver. No sé si esto está afuera, está adentro. He intentado buscar... Algo que ya haya recogido un retoño o algo, pero que normalmente estaban dentro de cuevas. A ver si de esa manera... Encuentro una cueva. Vale, aquí no hay nadie que me venda nada, ¿verdad? Eso me vendría bien. No queremos la guerra, pero tampoco nos da miedo. ¡No! No sabe dónde ponerse. Ahora. ¡No! ¡Wow! ¡Ya! No. Vale, yo creo que las ruedas son demasiado grandes para que haya esta Zeta. Vale, aquí no vale, no, no hay... El sitio no me sirve. Aquí tienen que ser cuevas más estrechas. Vale, quizás sea más fácil buscar la Zeta Dragón. Creo que eso ya lo hice. Vale. Están en cuevas en toda Pandora, ¿vale? Vale, difícil de encontrar, ¿eh? Porque es el único sitio donde no te dice... Donde no te dice que estén en un bioma determinado ni en una zona determinada. Aquí te dice, está en las cuevas, cerca de la Zeta Dragón. Y la Zeta Dragón están en cualquier cueva. Así que todo es al azar. Todo es... Vete tú a buscarlo. Vale, voy a ir al árbol madre. Podría entregar... Como tengo que hacer dos... Y entregar dos... Tendría la mitad hecho. Relum está en el hogar del árbol madre. Ahora a Relum le tengo que entregar lo que me dieron. Esta receta es muy simple. Un Kame Tire podría hacerla. No puedo admitir a más estudiantes. No, no me deja. Tengo que tener las dos. ¿Qué te puedo ofrecer? Nada, nada, nada. Cuida bien tu arco. No te conozco. Alguien que me venda algo. ¿Puedo ayudarte en algo? No, no. Vuelve si necesitas más. No te conozco. No te conozco. No te conozco. No te conozco. ¿Qué te conozco? Vale, estoy buscando A ver dónde Dónde conseguí el Ikran En qué zona era No me acuerdo Recuerdo que ahí había cuevas Un montón Aquí, colonia de los Ikran Voy a probar ahí A ver si hay suerte 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 No tengo que abrir, tengo que abrir esta planta aquí. Vale, no es mal que iré rápido. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Nada más, no me sirven. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. voy a acercarme a donde haya montañas a ver a ver si así lo consigo oh 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 yeah ¡Yup! ¡Yup! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Ya! Me alegra que tengas conmigo. ¡Wow! Vale, creo que otra que no me vale. Esta tampoco sirve. Son las cuevas pequeñas. No. Así no lo voy a conseguir. Vale, por ejemplo, la fibra esta que solo hay que encontrar... ¡Ah! La fibra de niebla. Esta solo... Solo se abría cuando había niebla. Mira, hay un huracán. Había algo que... El mejor material era... Cuando había un huracán. Pero ya no me sirve. Vale, yo creo que... En vez de dar vueltas voy a hacer la misión principal. Y si es la última... Pues se acaba el juego y se acabó aquí. A ver, habla con Rinella en la olomesa del centro de mando. Esas torretas son inmunes a nuestras armas. Jamás podremos... Advertencia sobre el progreso. Si progresas en la misión más allá de este punto, no podrás salir de la zona de la misión hasta completarla. Yo creo que el juego acaba aquí. Venga, vamos allá. Sufriría como el mío. Estamos listos para lo peor. Los líderes del clan están preparando a la gente. ¿Para irse? ¿Qué pasa con la unidad de datos de Taylan? ¿No había nada útil? Los planos de la base de Mercer. La RDA excavó a través de la roca y la tierra. Han entrado en las cuevas de debajo. Mira, una entrada. Parece que elude la seguridad. Taylan no nos ha fallado. Eso parece. Justo cuando más falta nos hacía. Tú no lo viste, Rinella. Siente mucho lo que pasó. Mercer... Lo tenía sometido. Siempre lo hizo. Quizás siga teniendo esa influencia en él. Taylan duda del napi que tiene dentro. Necesita a Mercer para llenar el vacío de su alma. Ahora es el momento de confiar en ti misma, Rinella. Escucha tu corazón y sabrás qué hacer. Deberíamos echar un vistazo. Si la entrada existe, quizá los clanes no tengan que irse. Si llego a la base, necesitaré su ayuda. Lo tendrás. Tres clanes, un ejército. No pensaba que volvería a verlo. Cuatro clanes. Olvidas a los Sharentu. Y al mío. Somos cinco clanes luchando como uno. Le me ha dado una escopeta por la cara. Escopeta demoledora. El 240 es mejor la que yo tengo. Es mejor la que yo tengo. Así que la escopeta esta demoledora no es tan demoledora. Encuentra la entrada de la cueva bajo la base de Mercer. La cueva está al norte de la base de la perforación Omega. Yo creo que esta es la base que todavía me queda por destruir, ¿verdad? Sí, está claro. Por eso no me podía acercar. No puedo hacer viaje rápido. ¿Por qué? No puedo hacer viaje rápido. A no ser que tenga que salir primero. ¿Por qué puedo hablar con ese? A ver. A comerciar. Esto es lo que tengo. Ah, no tiene nada que me ha descargado. Cuídate. Necesitas cambiar de estilo. ¿Esta? Que va, que va. Ni de lejos. Hay que salir ahí fuera con estilo. Está claro. En este juego es muchísimo mejor lo que puedes construirte tú mismo que lo que compras. A lo mejor el viaje rápido no lo puedo hacer. Porque hay que salir primero. aje. Ojo Ojo, jo, jo. Ojo, jo. No, no puedo hacer viaje rápido No te lo permite el juego A partir de aquí, lo único que puedes hacer Es ir a esa misión Bueno, ya lo he dicho antes Si aceptas esta misión, tendrás que cumplirla Tendrás que terminarla Buena captura Tenemos noticias de los demás Kame Tire Anufi envió a alguien a explorar la base Esperan hallar un modo de atravesar las cuevas Y sorprender a la RDA desde dentro No estaría mal que los Kame Tire se cobraran su venganza Los sanadores haciendo daño ¿Y los demás clanes? ¿Se sabe algo? Solleck va a reunirse con los Eswa Pronto sabremos de él Los Aranaje no han dado señales Accederán a luchar Katnath sabe lo que hay en juego Ojalá tenga razón ¿Y por qué me obligan a ir volando? ¿Por qué no me dejan de hacer viaje rápido? Buenas noticias Minan y Nesim preparan a los suyos para luchar ¡Qué gran noticia! El golpe de los Ceswa se sentirá A Harding no le hará gracia verlos de nuevo Que falgan hacia la base de Mercer en Nefastekidos Pero las torretas serán un problema Cuando esté dentro, creo que podría desactivarlas Bien Me uniré a la comitiva de las hermanas Las tropas de Mercer no durarán mucho Por el diálogo a lo mejor Para escuchar todo el diálogo Llegan los Aranaje Katnath y Etua guiarán a los suyos en Itran ¡Sí! Sabía que acudirían Los cazadores de Katnath se están preparando Esperarán al momento adecuado sin exponerse a las torretas Yo les daré ese momento La hora de la verdad Vamos a enfrentarnos a Mercer ¡Ansiaba este momento! Hay un mirador por encima de la base Nos vemos allí cuando... ...hayamos acabado Es ejercicio Ah, estación de defensa aérea Ah, ya he estado ahí Está bueno, tormenta Me atacan Me atacan ¿En serio? Y son dos Ah, ya he estado ahí Se muere, ¿eh? Ahora. Vale, no sé si vuelven a aparecer otra vez. Voy a marcar. 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 Vale, voy a necesitar más palos. Voy a marcar. ¿Se va? ¿Por qué se va? Voy a marcar. 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 Vale, aquí no hay. Tengo que conseguir palos Porque algo me dice Que me va a hacer falta Rinella, voy a ir a su base No te acerques mucho Tus armas no son rival para esas torretas Descuida, voy a la entrada de la cueva Espero que funcione Ya Woohoo Woohoo Aquí no me pillan Pero sigo necesitando palos 300 metros, voy a ir caminando así Hasta allí Y a ver si por el camino encuentro algún palo Falta No Vale, este es el árbol Esta es la cueva Anufi está de camino Ve, estaremos listos para luchar a tu lado Estoy en la entrada de la cueva Averiguaré a dónde lleva Ve con cuidado Aún hay temblores de las pruebas que hizo Mercer en los arcos Si eso solo eran pruebas Lo sé Las cicatrices de Pandora son profundas Lo detendremos, Rinella Encuentra el modo de atravesar las cuevas Y entrar en la base de perforación Omega Vale, esto que va a ser un laberinto Esto Debería intentar buscar las setas Por si acaso las encuentro por aquí Vale, está claro que es por aquí Por ahí no se puede Por ahí no Por favor, que haya otro camino Por ahí no Encuentro otro camino Los clanes están listos para luchar Pero las torretas aún aumentan a la tierra y el cielo Taylan y yo nos ocuparemos de que puedan entrar Mira, una seta de salvia Aunque su corazón quiera hacerlo No puedes colectearle Prepárate Para cuidar la salvia Te da cuenta ¡Rinella! ¡No te escucho! ¡Rinella! ¡Ey, ey! ¡Salta, salta! ¿Por qué no salta esto? ¿Qué ha pasado? No, no funciona No funciona No funciona Normalmente esto te lanza A no ser que sea Porque estamos en... Ah, por eso está todo marrón Estamos en una zona contaminada Y parece que las plantas están... No están muertas Pero no funcionan... Pero no funcionan Están como aletargadas No funcionan No, no saltan La seta de salvia... Ahí hay varias Pero no me sirve ninguna ¡Qué rabia! Vale, ya está Encuentra el modo de que los clanes entren en la base de Mercer Vale, pues ¡Gada! ¿Qué es ahora, ingeniero? ¡Relájate! ¿Ya oíste? Disparando a flecha No llega Y ese es un francotirador. Esto es un aviso de seguridad laboral. Perforación en curso. La zona debe permanecer despejada. ¿Cómo te puedo rodear si soy uno? O una persona no puede rodear a nadie. Vale, palos no van a ver nada. Ah, mira, hay un montón de palos ahí. Rinella, ¿me oyes? Lo he conseguido. Estoy dentro de la base de Mercer. Voy a por las defensas de la base. Buscaré un modo de que los clanes entren. Esto es un aviso de seguridad laboral. Perforación en curso. La zona debe permanecer despejada. ¿Y ahora? He abierto esa puerta. No. No, aquí no se ha abierto nada. Vale, algo he hecho. Así. Por la escalera. Casi Aquí hay un montón Si me dan tantos palos Esto es porque va a haber un montón de enemigos A ver, tengo 20 Con eso se pueden hacer 200 flechas Y más, y más Esto tiene toda la pinta de una emboscada, ¿verdad? Ya me lo lia yo ¡Era y moverme! ¡No corre al tanto, joder! ¡No, 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 joder! ¡No! ¡No, joder! Por todos nosotros, incluido tú. Eres de los nuestros, Taylan. Un Navi. Pandora es tu hogar. Sé que lucharás por ella. Ese camino te llevará directamente a la base. Que no te pillen, ¿vale? Lo intentaré. Encuentra la carga de la perforadora. Pantalones cortos de guerrilla. Dudo mucho. Sirve. Para. Rinella, ¿me oyes? Mercer está preparando la carga. Voy a por él. Un grupo de exploradores de los Kame Tire está cerca. Han ido por las cuevas. Tendrá refuerzos. Taylan, ¿ves a los Kame Tire? Espera. Sí, sí. ¡No! ¡Qué sigilosos son! Están en la puerta de entrada. Buscaré la forma de que entren. ¡Haz, ven! No pienso meterme ahí sin refuerzos. Acaban de eliminar a todo un escuadrón de AMP. Eso es por la radio, hombre. Ahí abajo, aquí no tienen potencia. ¡Ah! ¡Déjame para ti! Esto está cerrado. Y ahora. ¡A la puerta! ¡Arcos en ristre! Fen, repasemos tu plan. El destino nos fue el fe a reunir entre los muros enemigos. ¿Somos los primeros? Los Cezwa presumen mucho, pero son lentos cafalgando. Tengo que desconectar las torretas del perímetro para que puedan entrar. La sala de control está en el edificio de seguridad. Al otro lado. Avísanos y te cubriremos. Humo y fuego para distraer y cegar. La gente del cielo no nos vencerá. Otra vez, no. Lamentarán a Ferse cruzado con los Kametire. ¿Nerviosa? Por favor. Abre la puerta principal para que entren los Kametire. Así. No, 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 no Para atacar a los enemigos ¡Aquí hay otro esquí! ¡Aquí hay otro esquí! Genial, genial, este es el primero que hay que matar Es una pasada, es una pasada como te pille ¡Ya! ¡Uf! Vale, con el granadero he gastado Todas las Todos los que Los botiquines Todos Me van a matar Me van a matar, es que Gasté todos los botiquines y claro Voy a por ti Y todo por el granadero No puede escaparme Por el granadero he gastado ¿No se pueden destruir o qué? ¡Me muevo! No puedo matarte de debajo. ¡Vengo a moverme! ¡Me traslado! ¡Aquí no necesito la locura! Creo que no se pueden destruir. ¡Suscríbete! No puedo. No puedo destruirlo. A ver... Si no se puede destruir, ¿qué hago? No puedo. Casi tan poco, ¿eh? No se puede hacer nada con ella. Estas torretas son una pasada. ¿Estás dentro? Vale, he bloqueado la puerta. Tendrás más tiempo. ¡Eh! ¡Atención! Estoy en el comunicador de la base. General Harmore, hay mucha actividad hostil. Si no disponemos de refuerzos, no garantizo que... No arriesgaremos más vidas por el ansia de poder de un ejecutivo. Sé que John Mercer entrenó a esos críos navi y le ha salido el tiro por la culata. Ya ha perdido mucho. Si la situación es insostenible con las tropas que hay, ordeno la retirada. Sí, señora. Parece que Jardín va a replegarse. ¡Puede que ganemos! Vale, destruye los ordenadores de la sala de control de torretas. Con ocho. Con ocho. ¡Suscríbete! Aquí podría hacerles mucho daño. Hay Amp a patadas. Eliminar la gran origen a su armamento contra los Cezwa. Pero ten cuidado. Pueden saber que estás tan cerca de la sala de control. Vale, francotiradores. Ahí hay uno, ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay otro. ¡Suscríbete! 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 Vale, opcional destruye las Amp. Pues mira, ya que tenemos... Dos, he destruido dos ya. ¿Ves? Falta esa. Falta este que está aquí. No, este está destruido. Este también. Vale, a ver si puedo llenarme de botiquines. No. No, no, no. Ya me llevé los que había. Vale. Pues tengo que llenarme de botiquines. Pues tengo que llenar... Ahí. Ahí. ¡Suscríbete! Vale, que un puñetazo no vale Uno Dos, aquí Tres Y ocho ¿Puedes dejarlos entrar? Desde aquí no, pero está cerca de la sala de control del puente Vale, encuentra el modo de llegar a la sala de control del puente a través de mantenimiento Mantenimiento Aquí está Antedimiento Vale, ya ha llegado Consigue que los CESGUA entren en la base Baja el puente para que los CESGUA entren en la base Hay que llegar ahí, que será la sala de control del puente Y bajar el puente ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡No saldrá tu vida! ¡No te agregas! Hay algún gote aquí por aquí. Creo que... ¡Sobre los K me tiré! ¡Atacan al asado! ¡No seo! ¡No seo! ¡Atacan al otro lado del puente! ¡Mierda! ¿Saben que estás en la barra de control? ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Respóndeme! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Ha estado muy cerca. Vale, ¿y ahora? ¡Taylan! Necesito desconectar las torretas antiaéreas. La antena está al otro lado del puente. ¿Podríamos bloquear la señal de las armas? ¡Ya voy! Allí. Ah, son de adorno. No son de verdad. No se les puede matar ni nada. Desactivan las armas antiaéreas para que los aranajes ataquen. Llega hasta la antena que controla las armas antiaéreas. No se les puede disparar a las torretas antiaéreas. ¡Atención! Acceso a su autorizado detectado. Respuesta iluminada. ¿Taylan? ¿Qué está pasando? Un momento. Vale. Necesito un segundo para entrar al sistema. ¡Atención! Espera a que Taylan acceda a la antena, ¿vale? Por eso no podía hacer nada. ¡Estoy dentro! He abierto las escotillas de la antena. ¿La ves? Hay que desconectar la caja de fusibles. O podría dispararles. Eh, vale. Eso también valdría. Vale, hay que destruir los fusibles de la antena, que están ahí. ¡Hay otra más! ¡Un momento! ¡Que labro! ¡Mierda! ¡Ah, otro! ¡Ah! y que queda a este o un granadero no creo que haya ninguno así que debería estar todo vale aquí arriba hay uno que no sé qué está haciendo a esta es la torre de control creo no 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 está igual ya está todas las torretas destruidas asegura la antena mientras te la desactiva no todavía no ahora sí ese es mercer el que está ahí desactiva el terminal antiaéreo que desde allí no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y era Mercer ese. Mercer sube a la carga de la perforadora. A ver quién llega primero. Intenta llegar a la carga de la perforadora antes que Mercer sube a lo alto de la refinería. ¿Puedo hacerlo con el Ikran? No puedo llamar al Ikran aquí. No, no, yo no puedo subir. Pues no sé cómo subir a lo alto. Este juego nunca sabe dónde se agarra y dónde no. Por ahí no se puede entrar. Está aquí. Ni siquiera sube. No, eso no está hecho para que se suba ahí. Ah, mira, si hay una puerta ahí, no la había visto. Es por aquí. Sé que me oyes. Escuchas mis comunicaciones. Incluso ahora mi voz te guía. Mis órdenes. Como antes. No durarás mucho. No he venido solo. Sí, tus amiguitos y tú os habéis colado aquí y la habéis liado. Nunca fuiste disciplinado. Pero nada puede detener el progreso. ¿Llamas a esto progreso? ¡Mercer! Vale, tengo que destruir eso. Vale. Vale, ¿por qué me marca esto?, como si fuera, si se pudiera romper, vale, eso sí, pero esto, ¿por qué? ¡Dale de arriba! Vale, vale, eso no me lo esperaba. Está hecho para, para matarme ahí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Y qué hago? No, porque me va a dar, me va a dar seguro, pues eso. Creo que vamos ganando, los tres clanes atacan a uno, la F de hace repliega, la gente de Hardin se ha marchado, ¿encontraste la carga de extracción? ¡No se va por ella, pero le sigo cerca! ¡A la última posición! Veo, veo que le di al misil en el aire. Vale, no sé si lo que hay que hacer es eso, lo que estoy haciendo es destruir eso, estas entradas, no lo sé, están marcadas. Ah, este está raro eso, eh. No sé, quiero desafiando. No sé si lo que hayas articulado, pero no se va a gastar. Sí, no se va a gastar. Lo que hayas articulado es que no se va a gastar. ¡Suscríbete! Ahí viene la puerta. Entra en la sala de la grúa y encuentra la carga de la perforadora. ¡Suscríbete! Venga ya, sobrevivido, no puede ser Me voy a quedar sin munición Me da cuantas balas más ¿Y ahora por dónde? Sigue la carga de la perforadora, la carga será esta Pero no se mueve Tengo que subir, subirme encima Ahí hay que hacer algo Pues no sé qué tengo que hacer No sé si hay que subirse encima, activar algo, a lo mejor hay que hackear algo para que continúe No, no creo que haya que subirse Está hecho para que no te subas, ¿entonces qué? Por aquí No te molestes en disparar al cristal Pensándolo mejor, hazlo Malgasta la munición ¿Por qué sigues aquí? Yo en tu lugar agarraría con ambas manos mi libertad ganada a pulso Te acostumbraste al cristal y al metal Y no te gusta el exterior, ¿verdad? No lo soportas No puedes resistirte a sitios como este A mí No permitiré que lo hagas, daré con la forma de detener la carga Deberías largarte de aquí mientras puedas Mira quién habla Hardin se ha ido Y los navis reducen a escombros tu base Estás solo Y vas a morir aquí En los escombros de tu miserable luna ¡Tailan! ¿A dónde va? Al subsuelo A la sala de lanzamiento Voy para allá Vea la sala de lanzamiento subterránea Personal que queda Soy John Mercer Si estáis escuchando esto Significa que habéis tomado la decisión correcta Estar en el bando correcto de la historia Hacer que vuestro nombre trascienda Lucha por por vuestro Y no huir como capaces Parece que tenemos a toda Pandora encima El infierno ha abierto sus puertas Desde aquí surgen las oportunidades Cuando detone la carga de extracción Esta zona se detalló De un poco petróleo de Pandora Pensad en qué significa eso Para la guerra Y de la estrada del camino Proteger la carga La nada Se vendrían bien botiquines Sigues resistiéndote Como un animal salvaje Un león Embistiendo los barrotes de su jaula ¿No te preguntas Por qué los planes dejaron que bajases aquí solo? Porque saben que es el final No podéis vencer ¿Te conocen? ¿Saben que eres una decepción constante? Defraudas a quien quiera que te conozca Atraes el dolor Y el sufrimiento Incluso dejaste morir A tu hermana ¿De qué crees que serás capaz aquí? Vale, un botiquín Me queda uno Para tenerlos todos Este Ya está, ya tengo todos los botiquines También tengo todas las cargas Impide que el reportaje de la carga de la perforadora Ah, no llego Ah, no llego Vale, ¿qué se supone que tengo que destruir? ¡Suscríbete al canal! Vale, no creo que lo esté haciendo correctamente. Creo que con eso lo que estoy haciendo es retrasándolo, pero no es lo que hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo mal Estoy haciendo mal Eso Eso es lo que hay que destruir ¿Qué quieres ver? ¡No, no, no! ¡Necesito otro ángulo! Eso es lo que tenía que hacer, ya está Vale ¿Crees que has ganado? ¡Muelo con tu cara! ¡Manuel, Nete! ¡Aquí el enemigo! ¡No, no, 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 no! Estamos a sugerir en la profundidad La placa que explotó la banda de Dede ¡El de crudo! ¡Está bien! ¡Todo a tu esfuerzo! ¡No ha sido más que un pequeño condensivo! ¡Yo sé quién es más de esto! ¡Pero no vivirías para ello! ¡No cuando mi amiguito ataca contigo! A ver, lanzacohetes ¿Qué va a salir? Va a salir algo chungo, ¿verdad? ¡Qué duro es el bicho! ¡Qué duro es! Si no llego a tener el lanzacohete Aquí hay otro lanzacohete ¡Ah, no puedo! ¡Lo maté! ¡Vamos por los controles de la carga! ¡La va a activar! ¡Pero! ¿Pero? ¿Una bomba? ¿Puedes pararlo? Desde aquí no Quizá... Quizá... Quizás puedas elevar la carga desde la sala de control ¡De vuelta a la base! Vale, ahora sal de la sala de lanzamiento Esta Pues por aquí Voy a llevarme antes ¿Por dónde se sale? Por allí Tuve la carga de perforador Antes de que explote Dos minutos y pico Dos minutos y medio No puedo detener la carga ¡Va a explotar! Pero... ¿La destrucción? Solo esta base La llevaré a la superficie Tendrás una salida cerca ¡No me marcharé sin Tailand! Realmente no sé a dónde voy ¿Eh? Minuto y medio Aquí Vale, claro Y es de las complicadas ¡Ah, no, no, no! Lo he hecho mal Ya está Tailand, la carga está subiendo Bien Eso es bueno Vete ya ¿Me oyes? Sal Mercer intentará descender la carga Antes de la explosión Yo Lo detendré ¡Tailand, no! ¡Tú te vas de aquí conmigo! No pasa nada Tengo que hacerlo Puedo detenerlo Puedo Debo hacerlo Con todos nosotros ¡Tailand! Oh, no, no puedo Determinación No creías que llegaría tan lejos ¿Eh? Estás lleno de sorpresas Te has tomado muy en serio Ah, no puedo moverme No puedo moverme Como un nadie más He quedado ahí atascado Soy uno de ellos No puedo moverme Venga ya Ahora Se verá en ella Se verá en ella Ese tesón Te lo enseñé yo Casi me da pena Verte fracasar Al fin y al cabo Sé que mi programa Venga ya Se queda atascado Tú eres la prueba Y morirás saliendo Que eres mi creación Venga Pasa algo Muévete Ay, ay No, no se mueve Ah, que fallo del juego Se queda ahí No se puede mover Qué rabia A ver Reintentar Sí, claro Eso es determinación No creías que llegaría tan lejos ¿Eh? Estás lleno de sorpresas Te has tomado muy en serio Mis ansiosos Vale, podría haber dado un puñetazo aquí Como un nadie más Vives como ellos Soy uno de ellos Y también Lo de buscar una meta Y perseverar en ella Ese tesón Te lo enseñé yo Casi me da pena Verte fracasar Al fin y al cabo Sé que mi programa Ha sido un éxito Tú eres la prueba Y morirás saliendo Que eres mi creación ¿Para parar eso o qué? Si hubieras tenido esa iniciativa en la escuela Habríamos sacado algo Se acabó Mercer La bomba está bloqueada Todo esto va a acabar destruido No vales para nada ¿Ves esto, Taylan? Es el perfecto reflejo del fracaso Sí, señor Baja la carga Ahora Taylan mata a Mercer Ya verá ¡Taylan! ¡Recuerda! ¿De verdad? ¿En serio? ¿Es así como quieres morir? ¿Una canción infantil? ¿Qué haces? ¡Ya no somos niños! ¡Somos nadie! No importa No podrás detenerlo Pero sí te detendré a ti, Mercer Pandora renacerá Y tú no serás más que cenizas Que se lleva el viento ¡Taylan! ¡Taylan, vamos! ¿Dónde está ella? ¡No! ¡No hay tiempo por ti! ¡Malditaos! ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Echaba de menos, amiga! ¡Lo hiciste! ¡Por un momento pensé que... ¡La carga! ¡Va a explotar! Mercer ha muerto Al fin Rinela Sé... Sé que me odias Lo lograsteis Por fin ha terminado La RDA sigue ahí fuera Pero sin él... Somos libres Mercer no volverá a dañar a nadie Ahora podemos avanzar Como una familia, ¿verdad? ¿Podemos? Bastante hemos seguido vuestro camino Es hora de seguir el nuestro Debemos reconstruir lo perdido Y descubrir cómo volver a ser Sarenthu Yo incluido ¡Qué orgullo! Me alegra haberlo visto Las heridas del pasado No darán forma al futuro Los aliados siempre son bienvenidos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No sé qué pasará a partir de ahora, pero los Arendt una vez más vuelven a tener voz. Compartiremos de nuevo nuestras historias por toda Pandora. Nuestro futuro lo forjaremos. Juntos. El juego está muy, muy bien hecho. La historia es muy buena. Si quieres puedes dedicarte a las misiones principales y terminar el juego rápido. Puedes dedicarte a misiones secundarias, a explorar. El juego está muy, muy bien hecho. Sé que ha sido largo, pero bueno, a mí me gusta aprovechar todo lo que pueda del juego hasta que me canse. Son 30 capítulos, ¿eh? 30 capítulos, 30 vídeos. Yo no sé si... Se tiene que estar acercando a las 100 horas. No creo que pase 100 horas, pero cerca. Pero eso, me ha encantado el juego. Me ha gustado mucho. Y el apartado gráfico y el diseño de los escenarios o del mapeado son geniales, ¿eh? Solo ir volando por todos los escenarios es una maravilla. Lo han hecho muy bien.